Con un total de 50 obras dedicadas a la fuerza y pasión del barroco, el Museo Nacional de San Carlos reúne por primera vez para su exhibición en conjunto piezas de destacados pintores del siglo de oro español y algunos artistas italianos. Del Pontormo a Murillo, entre lo sagrado y lo profano, es una exhibición integrada por piezas pertenecientes al renacimiento, manierismo y barroco jamás expuestas en México. La selección de piezas que se hizo para esta exposición es un diálogo con las obras maestras de San Carlos, de tal suerte que lo que hoy en la noche ustedes van a tener el privilegio de ver es realmente lo nunca antes visto. Las 21 piezas que están aquí de Surbarán, de José de Rivera, las piezas del Gherchino, el Kranach, realmente son piezas de primer nivel que están dialogando con las nuestras. Entre las obras más destacadas se encuentran el retablo de la adoración de los magos del maestro de Perea, expulsión de los mercaderes del templo de Giovanni Francesco Barbieri, el huercino, Eche Homo, de Mateo Cerezo, entre otros. Estamos bastante orgullosos y ¿por qué? Porque logramos un diálogo fantástico entre las piezas del museo y las piezas nuestras. Y en varios lugares ustedes van a ver el mismo maestro en diferentes épocas en diálogo. Además, con esta exposición de arte clásico se estrechan los lazos de diversos museos, galerías y mecenas, como son las colecciones de Pérez Simón, la Galería Colñagi, con obras del templo de San Felipe Neri, la profesa, el claustro de Sor Juana, así como de los museos de San Carlos, Franz Mayer y de Guadalupe, Zacatecas. Del Pontormo a Murillo, entre lo sagrado y lo profano, estará abierta al público del 30 de junio al 1 de octubre, en el Museo Nacional de San Carlos de la Ciudad de México. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez y Abraham Zoster, Notimex.